bueno amigos es un gusto estar nuevamente con todos ustedes con las entrevistas con la gente que ha hecho historia dentro del automovilismo argentino una persona que ha colocado pilotos la fórmula 1 el caso de tuero el caso de masacane que está regenteando el autódromo oscar y juan galvez que le ha cambiado la fisonomía que se le ha dado actividad cosa que no la tenía de todo eso vamos a hablar con eduardo ramírez quien nos visita hoy en campeones media y en campeones radio y vamos a referirnos a lo pasado a lo actual y a lo que vendrá según sus expectativas eduardo gracias por venir a campeones media no muchas gracias bueno esta es la casa del automovilismo así que me siento un poquito también en casa renovada muy cambiada pero bueno contento de estar acá bueno bienvenido sea contanos eduardo como te incorporas al automovilismo o empezaste con los autos clásicos con los amigos que despuntaban el villo ya por la zona norte de gran buenos aires gran buenos aires y en realidad empecé antes todavía porque mi papá es uno de los socios iniciales de las entonces siempre en mi casa y eso se vivió y se respiró automovilismo este desde chiquitito iba al autódromo y había una amistad entre familias con los balestrini este tanto con rafael como con su padre ingeniero y hablaban de cosas técnicas y bueno íbamos a las carreras juntos y la verdad que es una amistad entre las familias que dura hasta el día de hoy pero después personalmente sí tuve muchos años en los autos sport que es lo que me gustaban en la zona de olivos en zona norte bueno hicimos muchas cosas también juntos con guillermo killing también que es que ha sido una escuela muy grande para mí en automovilismo y de allí de un grupo de empresarios y de amigos que nos juntábamos los jueves a comer en un restaurante habla de autos este un día la charla fue porque los brasileros tenían tantos pilotos afuera y nosotros ninguno en el exterior esa fue el motivo de la charla y todos dijimos por los empresarios porque nadie todos apuestan a la fama y no al talento una cantidad de frases hechas muy lindas dijimos todos y al jueves siguiente me siento en la mesa le digo bueno se acuerdan lo que hablamos la semana pasada acabo de comprar un fórmula donde lo llamé a Kisling para que lo atienda tenemos que poner un piloto en fórmula 1 todos me miraron y bueno en la locura entramos todos los sponsors éramos nosotros y claro no teníamos a quien llamamos de piloto porque ninguno de nosotros iba a las carreras de karting y seguía a los chicos no estábamos entonces rafael valestrini que estaba en la mesa me dice hay un chico que anda muy rápido que tiene 14 años y yo lo conozco al papá le digo que venga el jueves y lo traemos bueno el jueves siguiente llega pirulo tuero con esteban que era un bebé entonces nos trae una carpeta me olvido más en que había un un volván en gas el de tn que en la puerta tenía las marcas nuestras yo agarré cerré la carpeta le dije muy lindo mira nosotros lo queremos hacer te queremos poner un equipo de fórmula onda de ahí te ponemos a la fórmula 3 y de ahí vamos a progresar hasta europa todo vos tenés que venir con el casco pagamos todos nosotros y le ofrecimos correr gratis con un equipo bueno que después salió campeón no en el momento pirulo me dice bueno no lo tenemos que pensar yo dije bueno le estás ofreciendo un chico de karting en todos los empresarios bancarlo no tengo que pensar salió de la reunión y lo llamaba el estrés y le dijo dónde me estás metiendo en qué mano rara están estos tipos que son se asustó o es algo que no existe eso que no no lo dijo esto en narcotraficar el pirulo corredor corrió en todo lo que todas las categorías y bueno y ahí empezamos con kislin y tuero en el equipo de fórmula onda que es donde bueno gana el campeonato a todas las carreras y de ahí proyecta a europa donde va primero fórmula 3 3000 y bueno empezamos el camino hacia la fórmula 1 y nos pasó algo curioso que te lo cuento nos quedó libre el fórmula onda con todos los sponsors todo firmado entonces decidimos hacer un concurso de pilotos donde hicimos toda una selección sacamos cartas parecía viste esas casas de cartas de susana jiménez miles y ahí sacamos las cartas de los que querían correr y se ganaban correr gratis en el autocampeón el que fuera el mejor y después pasar a un concurso y la verdad que el que ganó el concurso pero con mucha diferencia y con mucha holgura era un joven de mal de plata que no tenía ninguna posibilidad de correr que se llama cristian ledesma pilotazo pilotazo la verdad que se lo ganó y se lo ganó por mérito propio así que bueno esa fue esa oportunidad que una vez le pregunto a cristian por la carta de él salió de la canasta esa dio cuántas cartas mandaste cristian por mi tipo mandaban 500 cartas me hice una sola no tenía plata ni para la estampilla así que mirá lo que es el destino como a veces el destino te marca por lo apuntarás te mucho si es un gran piloto la verdad que nos dio muchas satisfacciones también estuvo nosotros también en fórmula 3 yo lo llevé a probar fórmula 3000 afuera y anduvo muy bien este otros tiempos se lo mandó lo llamo a morini el dueño del equipo draco y yo tengo un piloto que va esto lo otro probamelo en el 3000 esto bueno mandarme luego todo hablamos y me llama morini antes cuando ya cristian ya tenía el pasaje a probar y me dice cómo sé quién es época del fax no había todas las cosas de los teléfonos dije le pongo una gorra roja entonces me fui al aeropuerto le puse una gorrita roja y el morini agarro al de la gorra roja y lo subió al fórmula 3000 se ganaba una oportunidad linda muy buen piloto y bueno con esteban empezamos todo un camino hacia la fórmula 1 donde después más adelante se suma minardi también cuando él estaba en fórmula 3 que bueno tuvimos varias a qué edad lo mandas a los llevas a atuero a europa 16 16 cuando el prueba el fórmula 1 por primera vez que es en el año 96 lo llevé yo al ensayo porque no tenía registro para andar por la calle ya no podía manejar por la calle pero probó el fórmula 1 y yo una prueba con 5 o 6 pilotos y bueno fue el más rápido y a partir de ahí empieza la relación con minardi más fuerte llegó un día de lo abrevio bueno en el medio vimos toda una historia que teníamos que conseguir un punto para para poder tener la licencia en la fórmula 3000 vamos un equipo de 3000 no era bueno y logramos vía flavio breatore que se interesó en tuero estaba en renault abriatore abriatore y tenía un pedazo minardi y viatoria adquiere un pedazo del contrato de tuero porque le interesa y lo ubica para ir a correr a japón a conseguir en la fórmula nipo en el punto que le faltaba hasta ahí estamos todos bárbaros llegamos a japón nos bajamos del avión miramos quién era el compañero de equipo era norberto fontana dos argentinos dos argentinos y bueno esteban sacó el punto y ya se volvió a europa aprobar el fórmula 1 en el año 97 es esto a partir de ahí anduvo muy bien hizo buenos ensayos de fórmula 1 tuvo la suerte de rápidamente anduvo rápido en el fórmula 1 minardi está muy entusiasmado entusiasmo abreatores entonces viene un día mirar y me dice mira necesitamos seis millones de dólares de esponsalizaciones esto el otro tomar el momento tomar el contrato de fórmula 1 si me conseguís los seis millones cerramos esteban con la forma de hacer que tiene me dice bueno me dice de la parte administrativa ocúpate vos que era conseguir los seis palos viste como es el que no y bueno la hicimos bien la parte administrativa hubo que empezar a sponsor por tus contactos tus amigos contactos mucha ayuda ayuda de distintos tipos bueno sabés lo que sentarse yo me acuerdo telecom que terminó siendo sponsor la primera reunión me sientan con toda la gente de allá todo esto yo le explicaba que vamos a poner una calcomanía de este tamaño en el auto que salía último de fórmula 1 tiene que poner dos millones de dólares es difícil de que te entiendo es un pero bueno de a uno lo fuimos convenciendo de distintas maneras hay muchas anécdotas y cosas que pasaron este nos dio la manito al presidente menem también justamente ahí en telecom no salimos de telecom después de quererle vender la calcomanía por dos millones de dólares te imaginas que salimos por la tuvieron la gentileza dejarnos salir por la puerta digamos no era para sacarnos por la ventana y consigo que tengamos una reunión en olivos con el presidente menem nos sentamos llegamos nos citó me acuerdo que eran las este las cinco y media de la tarde teníamos estar en olivos llegamos temprano estamos ahí y él llega más o menos seis menos cuarto a la reunión estamos esperando en un salón no se viene nos saluda yo empiezo a montar le digo mire presidente les este va el tuero esto el otro tipo me para y me dice mire yo a las seis corto seis menos diez me dice yo tenía que hablarle de explicarle un piloto fórmula 1 argentino me empieza a apurar a decirle y el tipo me vuelve a parar y me dice sabe que estoy un poco cansado y voy a cortar diez minutos antes nos empezamos a levantar nos empezamos a levantar no 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 dice hoy corto antes y nos quedamos charlando de fierro con ustedes todo lo que quieran era una broma a ver una broma pero nos hizo transpirar este mal gran tuerca y bueno ahí conseguimos gran tuerca y le conté y se rió bastante de la anécdota de telecom de como los tipos de mirada como diciendo este tipo es tan curda todo entonces le pidió el teléfono y habló con Mayón ahí adelante nuestro y le dijo hola me acuerdo de la llamada hola le dice te habla Dios dijo acá estoy con mi piloto a ver si le das una mano este bueno me dice vayan mañana a telecom que los van a volver a recibir fui al otro día y ya no estaban los de marketing no estaban esto estaban los abogados mirando el contrato entonces ese fue el cierre de lo que faltaba de tuero perdón en el medio tuvimos que ir a buscar uno en la playa caminando en valla con el contrato en la mano para que lo firme digamos hay muchas cosas que uno no se imagina y bueno y a partir de ahí empieza el ese año 98 que en el medio estaba Gustav Brunner Gustav Brunner era el diseñador en jefe de Ferrari un genio y el tipo renuncia a Ferrari y se pasa a Minardi al mismo tiempo nosotros presentamos en la FIA y en la FOCA la superlicencia de Esteban con los antecedentes que tenía Ferrari interpretó el pase de Brunner que Minardi le robó un ingeniero y era como entendés era la hormiga que quiso matar al elefante bueno entonces se habrá crucificado Ferrari le pone bolilla negra a la superlicencia de Esteban Tuero para que no pueda correr en el medio el problema de Brunner Brunner se había pasado de Ferrari a Minardi por un tema de polleras porque tenía una novia en faense y se quería vivir ahí no tenía nada que ver con que Minardi lo robó entonces hablamos con Minardi y me dice mira habla vos con Eccleston porque si se lo pido yo va a pensar que lo estoy trampeando anda vos y explícale como es la situación y que está el piloto argentino en el medio y bueno ahí tuve mi primera reunión con Bernie Eccleston en Londres fue en Londres en su oficina siempre que salís de ver a Eccleston te crees que sos su amigo vos salís y decís mis amigos de Eccleston donde en realidad el tipo es un gran seductor y un gran negociador y te da esa sensación bueno le expliqué a Eccleston lo que había pasado lo que era un problema te acompañó hasta la puerta siempre en la vereda te da la mano en la vereda te da la mano en la vereda y se rió todo que se yo el tipo agarró el teléfono en 5 minutos me dice anulamos la votación porque Tirrell votó 10 segundos después que cerró no se le encontró la vuelta se votó de nuevo y aprobaron la licencia del lado de la foca la FIA como había habido un rechazo y y la verdad es que no podía dársela sino más porque decía bueno un rechazo después se fueron para otro lado entonces lo solucionaron y dijeron bueno que haga mil kilómetros antes de ir a Australia cuando llegó eso a Minardi no teníamos ni el autódromo ni la guita ni los motores ni nada para hacer esos mil kilómetros los autos estaban para ir a Australia entonces Esteban un auto que ni siquiera se ploteó era todo plateado por falta de tiempo fueron a Mugelo me parece que fue y Minardi coincide que venga la SAI el ACA de Italia que es la SAI a controlar las mil kilómetros entonces estaba un amigo de Minardi el auto pasaba boom y el tipo nos atabasa y vuelta y así hicimos los mil kilómetros y pudo debutar en Australia pero en el medio bueno esta es la historia que no se conoce de todo lo que hubo antes Esteban después como un resumen de su año de Fórmula 1 él logró alargar un Minardi 16 el otro que puso un Minardi 16 es Alonso entonces tanto Minardi como Briatore tenían un buen ojo sobre lo que él podía hacer en un Fórmula 1 la verdad que hizo una buena temporada llegamos a fin de año yo cierro bueno con Minardi y Briatore una renovación en Minardi con una opción para ir a Benetton después en que Esteban ya era el primer piloto y hacía todos los ensayos del auto tenía muchos más kilómetros bueno esos equipos chiquitos los kilómetros son oro y el primer enemigo es el compañero de equipo le tenés que tratar de robar lo que puedas como puedas entonces habíamos logrado tener un contrato muy bueno y bueno ahí llega el punto donde Esteban decide no seguir y la historia sigue que lo primero que pasa es que Esteban se va a la costa tenía su descanso venía del accidente de Japón donde se toca con Takagi en aquel momento bueno es una Esteban empezó a vivir el mundo de la Fórmula 1 en un año la gente tiene que entender esto porque uno se imagina a Minardi que hay dos autos el tablero de herramientas y el mecánico y van a correr el presupuesto de Minardi es más que el de todo el TC 2000 sumado es una manzana de dos pisos que trabajan ciento y pico de personas un equipo chico de Fórmula 1 es gigantesco y hay las presiones que tienen una empresa grande adentro por más chiquito que sea ellos llegan a Japón en una contienda con TIR el que el que quedaba adelante hay un campeonato aunque no tengan puntos según las posiciones que tuvieron donde se distribuyen los viáticos esos viáticos en aquel momento eran 17 millones de dólares entonces estaban en una carrera jugando 17 millones de dólares TIR y Minardi Esteban se choca contra calle que se yo los 17 quedaron para Minardi y TIR desapareció por falta de recursos todo esto es lo que quiero decir que uno tiene que entender las presiones y las formas que hay adentro no es como correr acá es otro planeta ahí es juegan otros partidos que tienen que ver con la economía con los intereses con un montón de cosas que se viven en la escudería grande y en la chiquita Esteban entonces bueno después de eso se le da vacaciones se va a la costa viene el primer llamado de Minardi para que ya vaya a hacer la butaca en el nuevo auto que estaba listo y Esteban no quería ir que se oye Minardi me llama a mí me dice dejémosle al ragazzo como le decía él dejále al ragazzo un par de semanas más yo tengo la butaca vieja y un mecánico desigual a él le hacemos la rabina a nosotros que se tome un poco más de tiempo descansa y venga y bueno cuando llegó el momento de ir Esteban me manifiesta que no quería correr más en Fórmula 1 por una decisión personal bueno lo hablamos esto lo otro y finalmente le dije Esteban mirá nos subimos los dos un avión y vamos a hablar a Italia esto no es avisar que no voy Había contrato firmado Había contrato firmado por 7, 8 millones de dólares no me acuerdo bien pero era más que el año anterior Ya lo habían puesto Eduardo Y había habido chifos y cosas y de las empresas Estaba todo en proceso de ejecución el auto listo el piloto era él no estaba el otro piloto para que pruebe Estaba todo menos el piloto Viste donde está el piloto la película y bueno llegamos a Italia llegaron lo primero que trató de hacer el equipo era entusiasmarlo le mostró el auto nuevo le mostró la característica nueva estaba el auto impecable para la temporada siguiente con su nombre puesto al costado su butaca todo y bueno en la reunión Esteban manifestó que no que no quería correr Él en el viaje te decía que no quería no quería seguir que no quería seguir es más estaba en esa reunión estaba Minardi estaba César Fiorio estaba Gabriel Errumi que eran los titulares del equipo Fiorio en lo deportivo y es más Fiorio lo que pensaba que nosotros estábamos haciendo algún tipo de vuelta para en vez de estar a irnos a la Indy y cobrar en Indy o sea pensaba que estábamos haciendo un negocio nosotros es más en el momento cuando se decide bueno firmemos la después de esa discusión un momento Minardi un poco el equipo lo empezaron a presionar te tenés que subir hay papel hay contrato hay plata me llama Minardi afuera de la oficina y me dice mira no me gusta presionarlo al regazo liberemoslo y vemos cómo resolvemos nosotros el problema me dice bueno subirlo a la patada no yo volví a entrar y dijimos bueno Esteban tenés que te firmamos una liberación y Eduardo se queda en Italia a ver cómo resolvemos esto y en ese momento Fiorio dice no en la carta tiene que decir que por 5 años no puede correr en Indy si no no lo liberamos porque él estaba convencido estaba convencido que ustedes querían a Estados Unidos correr en la Indy Esteban dijo sí agarró y le firmó la Indy y bueno ahí Esteban se volvió y yo me quedé con Minardi a ver cómo le explicaba a todo el mundo lo que estaba pasando ir a hablar con los sponsors y con toda cada uno de ellos involucrada con lo cual fue un un momento difícil Minardi se portó muy bien siempre se portó bien con los argentinos el tipo tiene un cariño muy especial por la Argentina hablé con él hace unos días y me dice tengo que ir allá a ver los amigos pero en aquel momento bueno de entrada te podés imaginar yo llamaba a Telecom y le decía mira te puedo poner un holandés el tipo para no era imposible cualquier tipo de sustitución de piloto y bueno y finalmente bueno se devolvieron los montos que se habían pagado y eso y bueno y cambia ahí es donde desaparece Telecom y aparecen los Minardi con Telefónica esto tiene mucho que ver después con lo que pasó con Mazacanes nosotros ese año que Esteban no corrió habíamos arreglado para que Mazacanes fuera tester ya lo habíamos hablado lo habíamos visto en la Fórmula 3000 con eso y dijimos bueno que Mazacanes sea un probador entonces ese año íbamos a tener dos argentinos ligados al equipo Minardi si Esteban hubiera corrido Esteban se va y queda Gastón como tester Gastón lo que nosotros veíamos es que en la Fórmula 3000 era rápido tenía buenos parciales y un porcentaje de error digamos alto le parecía a Minardi iba muy al límite y chocaba o se iba entonces lo que se hizo fue mandarlo a correr en el Sport Prototipo con un especialista que era Giovanni Lavalli tipo de Gaitona de demás de esos que son de los grandes especialistas en prototipos y bueno un poco para que lo ordene lo mandaron a hacer el servicio militar al Sport Prototipo allí en Europa que anduvo muy bien con una Ferrari ganó inclusive y todo junto con Lavalli y bueno y se ordenó y empezó a hacer sus pruebas de Fórmula 1 en el medio bueno Gastón además bueno se mudó al mismo edificio que Minardi entonces Minardi sacaba a pasear al perrito a la mañana y Gastón ya iba a dar la vuelta con el perrito con él después Minardi a la mañana se despertaba y se iba al departamento de Gastón a desayunar y se volvió uno de la familia la verdad que el equipo lo aceptó muy bien Gastón trabajaba mucho y muy bien en ese momento entonces era como que era el piloto de la familia Minardi era él en ese momento surge que Telefónica decide tomar el 100% de las personas en el equipo no el 100% pero el 80% era el fondo de color ¿se acuerdan de esos Minardi que eran esos medio amarillos verdosos todos decían Telefónica el correo Acton entonces Telefónica le comunica a Minardi que un piloto iba a ser Margené español que no les interesaba y que el otro piloto había que decidir entre las dos filiales que en ese momento tenían la mejor economía en el mundo para Telefónica que eran la de Brasil y la de Argentina entonces que buscara un piloto un brasileño y un argentino entonces se llama a una prueba donde se lo cita a Wilson a Fontana a Roberto y a Mazacane que me parece que fue en Valencia si mal no me acuerdo para que prueben los tres y el más rápido incorporarlo yo cuando faltaban días le aviso a Minardi que Gastón no va a la prueba ¿habrá dicho Minardi? ¿qué pasa con los argentinos? entonces ellos lo que iban a hacer era comparar lo mejor que había hecho el equipo en ese circuito con lo que hacían los pilotos que probaron ahí donde iban a probar ellos el equipo había probado hace muy poco entonces dije no prueba ahí prueba en Mugelo en otra fecha porque él no puede ir entonces teníamos un tiempo muy reciente del equipo donde estaban probando en España y un tiempo que venía de principio de año para comparar en Italia el auto había evolucionado durante el año bastante por lo cual terminó que tanto Wilson como Fontana anduvieron muy bien y quedaron a pocas décimas de lo mejor del equipo y Gastón anduvo más rápido que lo mejor del equipo entonces ahí es donde Gastón se incorpora un poquito de artesanía de manager de Plaza Fontana en su posibilidad de llegar a la Fórmula 1 claro era una posibilidad él con Wilson el otro y acá bueno era Wilcini el chico claro y acá la otra posibilidad era Gastón con esto con la prueba en Italia Gastón quedó mejor le gustaba el equipo le gustaban los españoles Gené Massacani Gené que fue piloto de prueba de Ferrari y teníamos de tester a un chico que había andado muy bien que era el tercero que casi no probaba porque no había kilómetros pero que lo teníamos en el VIP con un volante explicando los botones y eso es un tal Fernando Alonso mamá de tester de tester Dios mío bueno fue un año bueno de Gastón también evolucionó bien no tuvo demasiados errores y fue la verdad que no anduvo bien y ahí se empezó a perfilar como un fuerte sponsor PCN te acordás el canal de televisión ya lo teníamos ahí bueno PCN dice vamos a dar un salto de calidad y de una inversión mayor y hace un equipo más grande yo en aquel momento había negociado con Arrows para que Gastón fuera Arrows como paso siguiente pero el presidente de PCN Jack Kramer francés quería que fuera Prost entonces fuimos a Prost por un contrato que nos puso el sponsor digamos no era el lugar que queríamos ir vamos a aclarar para los más jóvenes Alain Prost había formado su equipo de Fórmula 1 correcto Eduardo y tenía una característica digamos que después te lo cuento Prost yo creo que fue uno de los más geniales pilotos que hay y posible uno de los peores jefes de equipo que vi también y no era lo de él o sea el tipo eso era una especie de mezcla una torre de Babel con un montón de idiomas que se hablaban dentro del equipo el auto lo hacían los ingleses el motor venía de Italia estaba Viladel Prata hablando en catalán en lo deportivo no sé un día estaba para darte una idea estábamos en un bar Gastón y yo hablando en italiano los dos solos era tal el bolonqui de que no sabían que abrías una puerta en qué idiomas tenías que hablar ahí adentro que te confundías pero bueno ahí entramos en Prost y ese año pasaron dos cosas importantes una se fundió PCN quebró y otra quebró Prost o sea la verdad que al final cuando lo ves Gastón ahí se subió al Titanic o sea quebraron el principal sponsor y el equipo todo durante el año con Prost te cuento una anécdota él en el medio te había puesto en el contrato una cláusula que si a Lessie le ganaban no sé cuántas carreras era una cláusula para darte una idea que Schumacher no le hubiera pasado el año anterior o sea era muy estricta si te ganan dos veces te tenés que ir o quedás liberado él en el medio ya inmediatamente estaba ofreciendo la butaca a Pedro de la Rosa a Burti a esto para tratar de venderla dos veces y estaba en una situación financiera muy complicada y la verdad que con Alain Prost terminamos las patadas discutimos muy fuerte con él y nos fuimos medio de un portazo ¿no? cuando él le aplica la cláusula lo baja Gastón y sube uno que ponga plata y muchos años después organizando la fórmula en Puerto Madero cuando me tocó organizarla me lo encuentro a Prost nos encontramos cara a cara después de muchos años hola hola le pregunté ¿te acordás de mí? me dice sí vos el manager de Gastón ¿cómo estás? ¿bien? entonces me dice ¿querés que comamos juntos? y yo ahí tenía que elegir entre insultar lo que era lo que correspondía o irme a comer con Prost y me fui a comer con Prost me parece lógico que era lo que correspondía en ese momento pero bueno al final nos amigamos y terminó bien pero no se portó bien con Gastón ¿no? en aquel momento tal vez si Gastón hubiera ido a Raúl se hubiera permanecido más tiempo en Fórmula 1 qué difícil ¿eh? es un mundo complicado porque es un mundo de permanentes intereses llegar mantenerse y lidiar con los pilotos ¿no? sí por eso yo siempre digo y esto lo digo un poco hablando de Colapinto porque es donde tenemos la esperanza la verdad que el chico tiene valores y características que tiene todo lo que hoy pide la Fórmula 1 claro sí este la gente tiene que pensar que en la NBA participan 600 jugadores en total en la Fórmula 1 20 o sea nosotros dos tenemos más posibilidad de jugar en la NBA que de manejar en Fórmula 1 es verdad entonces eso hay que pensarlo que es muy difícil llegar ¿cómo lo piensa el pibe Colapinto Eduardo Ramírez? mirá yo lo veo bien el chico digamos hizo el piloto hoy tiene que tener un montón de cosas fue cambiando con los años el nivel de exigencia yo siempre te doy una idea ¿te acordás de Ayrton Senna que no podía levantar la copa cuando terminó la carrera? hoy se bajan del auto no se le arrugó el buzo no es que no se cansa hoy son atletas manejan idiomas se les enseña dicción saben cómo pararse cómo hablar hay un montón de cosas que la gente no ve que es lo que tiene que hacer un piloto de Fórmula 1 si vos ves lo que es la preparación física y mental de un piloto de Fórmula 1 pero aquel dos años no existía no, no, no existía es más digamos ya la época de Tuero de Gastón y hasta la de Pechito cuando estuvo ahí cerca de la Fórmula 1 es casi amateur comparado con lo que es hoy hoy se incorpora la tecnología y hoy vos vas y tienen por ejemplo vas a la Fórmula Medici donde se preparan varios pilotos de Fórmula 1 les ponen una vincha lo ponen en el simulador y arriba le podés ver el concentración de concentración que tiene que se lo miden con una vincha o hay programas de economía mental que se llaman así donde le entrenan la alargada como un acto reflejo como si yo te tiro un golpe y vos haces así bueno cuando se apaga el semáforo el tipo hace el acto de alargada es más si tuviera una familia para adelante el auto no puede evitar pisarla porque es un acto reflejo esos programas se llaman de economía mental entonces vos ves una mapa del cerebro vamos nosotros nos apagan la luz y vas a ver que se ve el área visual el área motriz iluminan varias te pongo el de Fernando Alonso y es un lagarto no se le ilumina nada el tipo larga en forma instintiva entonces te gana dos, tres, cuatro milésimas adentro del cerebro antes de la velocidad de reacción y te movió la rueda antes bueno eso en Fórmula 1 no es que lo hace Alonso lo hace el que sale último hoy un piloto de Fórmula 1 no pasa las 140 pulsaciones en toda la carrera en la época de Senna el tipo hacía más del medio Gran Premio por arriba de 180 por eso se bajaban tan cansados claro entonces supongamos que nosotros dos manejamos Robert Tappen y que estamos perfectos cuando llegas al primer día a tu entrevista donde tenés que trabajar te van a decir bárbaro que en todo bien te van a hacer una ecografía del corazón de las arterias y te van a decir mirá vos si querés correr en Fórmula 1 te tenemos que fabricar una miocardia tenés que tener un corazón más grande de lo normal aceptás así se empieza entonces los pilotos de Fórmula 1 tienen un corazón más grande por eso tienen menos pulsaciones entonces es una historia de vida de sacrificio uno se imagina al piloto de Fórmula 1 en el yate con las chicas en Mónaco y la verdad que es una vida muy dura y de mucho entrenamiento un Alonso está entre 4 y 5 horas diarias de entrenamiento 7 días por semana eso es lo que hace falta hoy entonces Colapinto es uno que tiene todas las características de lo que hace falta para estar ahí el chico es muy centrado va muy rápido trabaja bien con los ingenieros por supuesto que habla idioma ¿sabés que la última radio que hubo en Fórmula 1 que no fue en inglés fue el auto de Tuero en el 98 que se hablaba en italiano entre dos a partir de ahí la FIA lo prohibió y ahora son todos en inglés entonces hoy es mandatorio que hables bien idiomas o sea podés ser el mejor piloto del mundo el más rápido pero si no sabés hablar inglés no podés entrar a un equipo a Fórmula 1 claro para expresar lo técnico el auto cómo se comporta y en la radio no se puede hablar en otro idioma con los ingenieros con los mecánicos y la FIA prohíbe que la radio como la monitorean que se hable en otro idioma que en los inglés ¿cómo ha cambiado todo? yo me acuerdo en la época en que iba yo que no existía el cable el satélite porque yo empecé a transmitir Fórmula 1 a cable era el cable cuando Veracan Hill gana el gran premio de México le gana a Stewart y a Danny Hill le gana el campeonato no existía el satélite Wilson Fittipaldi y yo transmitíamos arriba de una terraza de los boxes en Magdalena Mizzucco y hermano Rodríguez por teléfono ¿cómo se hacía? por teléfono por teléfono sí si pedíamos la línea transcontinental acá en corrientes y corrientes y 25 de mayo y ahí pedíamos la línea y bueno transmitíamos por línea telefónica no existía el satélite como han cambiado las cosas y los pilotos bueno a la noche andaban los muchachos de parranda ya todo eso no está mal no no jugaban al fútbol el entrenamiento que tenían después de de las clasificaciones jugábamos yo digo jugábamos porque yo me incorporaba a Loli a los Fittipaldi a Regazzoni era otra cosa era distinto y otra época también en respecto al riesgo sí claro ahí dicen todos los años uno o dos uno o dos se iban muy peligroso el fuego el fuego hoy no está más hay un montón de cosas en que se mejoró muchísimo pero en esa época en particular digamos sobre todo los años 70 y eso han sido terribles bueno la época de Fangio también entonces la fórmula todo lo que es anterior el riesgo de vida cada vez fue mayor ¿no? sí yo he presenciado accidentes el Mooncoin en el Walking Glen que se decapitó se ve se ve terrible ¿eh? terrible el accidente yo recuerdo el Mooncoin una foto que sacó un fotógrafo quedó a la cabeza del casco en el motor de la fórmula 1 pasó por abajo pasó por abajo y lo decapitó lo decapitó después el chico este que se mató en Sudáfrica con el con el bombero con el bombero Tom Price Mark Donahue lo vi matarse en Selvete en Audi ese día se pegó un palo Wilson Fittipaldi viene Emerson se baja del auto desesperado y me dice quedate en el box para que no nos roben nada porque estaba con el coperzúcar eso bueno era otra época el más disciplinado era Lole y Lauda pero en todo el entorno la tecnología la preparación física todo si lo comparás con hoy son amateur pero con un nivel de riesgo que hoy no hay por fuerte en esa época si uno o dos todos los años pasaba algo tuviste más pilotos que llevaste a Europa Eduardo si trabajé con varios más estuve con Martín Basso si bueno también en algún momento estuvimos cuando empezamos nuestro proyecto con Spataro con Silva cuando fue corrió Fórmula 3 y fue a Japón que no se adaptó muy bien le costó mucho al Pato Japón es difícil si me imagino es bastante difícil y bueno también tuve una etapa que también lo colaboré bastante con Pechito si los comienzos de Pechito 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 López estamos hablando de José Mariano de Pechito López perdón José Mariano gran campeón del mundo en la época de Renault y cuando fue llegando también vos sabés que Pechito esto tiene que ser uno muy detallista de esos observadores cuando Pechito va a Europa a correr el europeo de karting porque Pechito empieza en karting en Europa cuando lo vas a ver en las charlas o en las fotos vas a ver que tiene un saquito con el escudo de Minardi Minardi ya le había echado el ojo en el karting y con él pasó algo particular que es vamos pasando los años para adelante en un momento él estaba de tester en Renault hace prueba el Renault Minardi lo invita a probar el Minardi de Fórmula 1 prueba el Minardi de Fórmula 1 y la verdad que Minardi se quedó entusiasmado con él la verdad que quería hacer entonces me baja a mí la propuesta para que corra en Fórmula 1 Minardi y Pechito y Pechito se encontró con que o me voy a correr Minardi o me quedo de tester de Renault que es el equipo campeón del mundo estaba Alonso está bien pero era el equipo campeón del mundo era el tester que se iba Alonso o correr en Minardi era el hombre que ponía a punto el auto y en aquel momento se tomó la decisión de seguir en Renault fue la que tomó él estaba de Atore en Renault claro en Minardi y si vos ves el camino de Alonso el camino de Renault la mayoría de los pilotos Renault no venían del programa de Renault no venían de Minardi de otro lado Weber todos los que pasaron por ahí y bueno en aquel momento estábamos con el papá con él viendo para un lado para el otro y se decidió tomar el camino más seguro si se hubiera tomado al revés yo creo que Pechito hubiera estado muchos años en Fórmula 1 después bueno vinieron los proyectos ese del USF1 y otras cosas que fueron una estafa sí sí fue un desastre pero ahí nos perdimos la gran oportunidad de tener un piloto en Fórmula 1 con Pechito López Pechito yo creo que hubiera hecho una carrera excelente no lo dudo no lo dudo por todas sus características veamos después donde fue mostró su excelencia acá afuera en Remans entonces si en aquel momento pero bueno con el diario del lunes siempre es fácil hubiéramos tomado la decisión de que corriera el equipo Minardi posiblemente Pechito se hubiera sentado en la Fórmula 1 pero qué historia por otro lado bueno estás en Renault de Tester ahí sos casi el tercero en equipo campeón del mundo es para pensarlo Eduardo la falta de sponsor hizo de que bueno te insistieras vos de continuar con este trabajo que es muy agotador muy cansador hay que pensar mucho hay que establecer diálogos con tipos difíciles y que están muy compenetrados con el negocio te cansó esta actividad por eso no continuaste con más piloto no lo haría más en la época de tu era yo por ahí viajaba 15 veces a Europa por año me la pasaba en reuniones en esto y eso afectaba no solo mi trabajo aquí sino también la vida familiar y un montón de cosas uno no está está dando vueltas por el mundo todo el tiempo y es muy estresante porque es un mundo el mundo de arriba del auto es áspero y el de abajo también yo creo que más áspero son los dos más áspero abajo abajo bueno las pirañas de abajo muerden fuerte y es un embudo tan cerrado donde de miles de tipos que quieren subir se llegan que entran uno o dos por año entonces ahí juega la plata las influencias la política es un partido que de alguna manera es apasionante como todo desafío pero es desgastante es muy desgastante ya después de haberlo hecho con varios pilotos y todo hoy digamos a Colapinto en lo que puedo lo ayudo si le puedo transmitir un consejo la llamo a María la llamo a esto y se lo doy por lo que aprendí en estos años y hoy lo que te digo que está él muy bien y la gente que tiene alrededor es seria y trabajaría es seria y trabajaría son serios yo no voy a hacer nombres ni ejemplos pero cuando por ahí el que está al lado no tiene la seriedad del que está arriba el proyecto fracasa claro ya lo hemos visto hasta con pilotos argentinos si, si, si o sea ahí hay que tener un montón de cosas que tienen que confluir pero la gente que tiene ahora está de bullet que trabajan son una empresa seria este dan los pasos de a uno yo estoy la verdad que conforme con lo que están haciendo el destino lo dirá depende hasta del país claro, claro que difícil que mundo tan especial no? que bueno que la gente su gran mayoría desconocen no es cierto porque hay que estar hay que haber vivido todas esas instancias todas todas esas negociaciones que te pasó a vos en tu trayectoria para saber que mundo tan especial es la Fórmula 1 o para llegar a la Fórmula 1 o a los puestos de avanzada claro y un mundo donde se juegan millones de dólares no nada claro porque es un mundo que es una aspiradora de millones de dólares y bueno es parte de lo que tiene de apasionante eso es la de la Fórmula 1 de hoy si vos me preguntás a Eduardo que le gusta más me gusta la Fórmula 1 de antes claro yo era un enamorado de la Fórmula 1 de la época de Reutemann donde el piloto tenía otra importancia donde la tecnología los autos eran distintos yo te desafío hoy mirá que vos sabés mucho de auto como nadie yo te pinto todos los autos de blanco vos los podés distinguir la Fórmula 1 son todos iguales son todos iguales en aquella nota ahora tenías el tirre tenías esto vos lo veías y sabías cuál era exacto bueno hoy ya eso no pasa igual que los cascos los cascos hoy es una cosa yo transmitía viéndole los cascos a los pilotos claro de la Fórmula 1 era su carta de presentación de cascos hoy lo cambian todas las carreras por sponsor por la plata porque venden un modelo del casco de la carrera de no sé qué entonces cambian de carrera a carrera cambian el diseño antes vos te acordás estaba Stewart con la banda esa alrededor estaba Stewart con los colores con los colores de Brasil claro el casco de Lole con el perdón con el azul y amarillo de Argentina los colores internacionales los colores internacionales de Argentina es azul y amarillo de azul y amarillo qué gana un piloto top de Fórmula 1 cuánto cuánto dinero gana por año vos que estás cerca de todo eso y un top tenés que pensar en 40 millones por año 40 millones por ahí andan los contratos se los pagan antes o se los van pagando parcialmente depende como sea y después tienen otros ingresos por otro tipo de publicidades y cosas pero vos tenés que pensar que uno de los top de arriba tiene hasta 40 o más 40 millones perdón un piloto bueno de arriba un Leclerc uno de esos por ahí están en 20 pero están ahí entre 10 y 40 un Sain por ejemplo que ganará también creo que estaban 16 millones Bertappen es el que más ganan y Hamilton los dos lo único yo siempre digo vos tenés que agarrar la tabla de los sueldos de los tipos porque ni Toto Wolf ni la gente son tontos cuando uno le paga más plata que el otro porque es mejor o vende más entonces ahí ya empezás a ver cómo están puestos los intereses de los equipos y qué evaluación tienen tipos que saben mucho más que nosotros sobre esos pilotos cuando vos ves que le pagan Leclerc gana más que Sainz y bueno hay más interés sobre Leclerc o va más rápido o vende más contanos cómo llegás Eduardo a esta instancia de estar en un lugar tan importante y haber recuperado nuestro autódromo nosotros la función mía dentro del autódromo nosotros trabajamos en lo que es producción traer eventos traer esto qué es lo que le da vida al autódromo y lo que permite hacer muchas cosas esa sería la área nuestra el autódromo tiene un fideicomiso que tiene sus autoridades está la gente de deportes de la ciudad también y está la gente de AUSA que también ha entrado ahora últimamente AUSA la que regentea las autopistas las autopistas bueno todos ellos confluyen en lo que han hecho un trabajo excepcional donde el autódromo y lo ves y está pavimentado con asfalto de grado 1 de fórmula 1 se han mejorado las camas de leca los escapes se renovaron las gomas esas de para chocar las gomas de contención que uno ve al costado del autódromo están todas atornilladas como indica la FIA y todo se renovaron más del 50% para que tengas una idea del tamaño del dinosaurio son 25.000 gomas eso la mitad ¿qué hicieron para conseguir tanta goma? y bueno un acuerdo con Ciamse el scrap de la fábrica las dos líneas de costado que uno ve esas líneas blancas más los pianitos son 11.000 litros de pintura entonces es muy grande el autódromo son 167 hectáreas tiene el espejo de agua más grande de la ciudad y el trabajo coordinado de estas personas nosotros sumando en ponerle producción y que haya darle vida porque no tiene sentido toda la inversión si no tiene vida este ha hecho que hoy tenemos un autódromo donde tenemos una pista excepcional hoy la pista está como nunca está el centro de entrenamiento de pilotos que un poco hablamos antes con las máquinas con simuladores con carga G en el cuello el más avanzado de América Latina hay un helipuerto con hangar y escuela de vuelo para 11 helicópteros hay pista de motocross pista de karting pista de 4x4 midjet o sea hoy es casi un centro hay escuela de motos de pilotos de autos y motos entonces se ha tornado una especie de centro de automovilismo que tiene actividad entre 5 y 6 días por semana hay actividades dentro del autódromo pruebas permanentes de distintas categorías de toda la categoría que quiera despuntar el viso y aprobar hay track day hay track night de noche están las picadas hoy el autódromo tiene una vida increíble y es lo que tiene que ser porque es la casa o el teatro Colón de los que amamos el automovilismo es verdad entonces hoy la verdad que en eso estamos muy contentos y tanto AUSA Secretaría de Deportes y eso están en plan de irlo mejorando y mejorando el autódromo va a estar ahora ya en grado 2 eso significa todas las categorías del mundo salvo la Fórmula 1 podría venir el WEC el MotoGP estaría habilitado para cualquiera de ellas y bueno tal vez algún día soñar no cuesta nada te iba a hacer la pregunta te vi la cara por eso te dije ¿podremos? soñar es gratis claro yo lo único que digo que realmente se ha hecho muy bien en la gente de infraestructura todos los que trabajaron cuando el autónomo se pone un ladrillo si viniera la Fórmula 1 no hay que demolerlo falta mucho pero quiero decir que cada cosa que se hizo se hizo pensando en que vamos para ese lado siempre con regla FIA siempre con regla FIA por supuesto tenemos mucha actividad zonal el Galvez recuperó esa actividad zonal que antes no había y hay muchas categorías que vienen unas 15 categorías que participan además tenemos los clásicos los sport la actividad zonal la verdad que hoy es muy amplia y ocupa más o menos el 50% del tiempo de actividad del autódromo ¿y qué pasa con el problema CDA del Autonomic Club Argentino Asociación Corredor de Turismo Carretera en lo que hace a regentear a ponerse de acuerdo con fechas a cómo se va a desarrollar el calendario o los calendarios yo te doy mi opinión ¿sí? yo soy por haber estado mucho tiempo afuera igual que vos hemos visto lo que es el mundo me parece que salir de ahí es un error creo que la gente se tiene que sentar hay que correr un poco los intereses y empezar a pensar en el deporte en quien practica el deporte y la verdad que nosotros hoy esta división no es buena para el que practica el deporte o sea hay un piloto que pueda ser sancionado por estar un lado el otro el piloto no tiene nada que ver acá estamos hablando de otros intereses aún el amateur o aún el chico de karting entonces para mí tiene que privar la sensatez y volver a tener una armonía ¿cómo vas a hacer para consensuar los calendarios ante esta disyuntiva que se ha producido en el automovilismo Eduardo? hay que esperar todavía los calendarios no están claros no están claros nosotros el autódromo como autódromo lo que le gustaría es que vengan todas las categorías de la Argentina todas las nacionales todas las zonales que por lo menos una vez por año pasen por el autódromo bueno ahí dependerá ahora ya de otra dirigencia que poco tiene que ver con lo que es el autódromo en sí pero yo digo que tiene que primar la cordura pero ustedes están no nos podemos ir del mundo están en contacto con las dos entidades nosotros tenemos previsto que corra el turismo carretera está previsto que corra el TN está previsto que venga el TC2000 está todo previsto lo que hay que ver es cómo se desenvuelve esto ¿no? y los zonales tienen su actividad también su espacio ya tienen su espacio programado y estamos más o menos dos fines de semana todos los meses son para la actividad zonal pero bueno hay visitas guiadas en el autódromo para la gente que quiera conocer que quiera vivir la experiencia de cómo es un auto de carrera en los distintos sectores de los caras hay un tour histórico del autódromo que cuenta la historia donde lo van a ver correr a Fangio en colores en sentido inverso va a haber cosas muy interesantes y fotos para ver después a uno lo invitan a venir con su auto le dan una radio lo llevan con un pescar se recorre la pista y le van contando la historia de cada curva en la radio después hacen fotos si tienen alguna una vuelta que lo lleva algún piloto la verdad que es una visita muy muy linda visitan el centro de entrenamiento que les nombré ven el race control con sus 32 cámaras y le explican cómo funciona el control de una carrera y prontito vamos a tener una sorpresa para campeones porque vamos a hacer un tour especial para los televidentes que vengan un grupo que ustedes vamos a ver cómo lo hacemos y les voy a dar la charla yo muy bien Eduardo especial para campeones se inauguró el autódromo se habla de que había 160 mil personas claro cuando fue la primera carrera de fórmula 1 que ganó Fangio claro está en la inauguración fue en el 52 sí que gana Fangio 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 gana el 52 no tenía puntaje que ahí es donde viene les voy a contar un poquito de la historia les adelanto altura ahora es a voluntad no les cobramos nada vos sabés que Evita ya estaba bastante enferma sí en aquel momento tenía cáncer tenía cáncer y muy avanzado pero no se perdió la inauguración del autódromo entonces para que pudiera venir se tomó el ascensor que iba a ir al hospital del Guano que era un portacamillas y se lo instaló en donde está la tribuna oficial para que si ella se indisponía o eso pudiera venir a una ambulancia y poderla bajar y subir por ahí ese ascensor todavía está y funciona con su espejo original en el autódromo y fue el día de inauguración que ganó Fangio en el 53 un año después se hizo la primera carrera de Fórmula 1 puntable y el autódromo en ese momento tenía capacidad para un poquito menos de 60.000 personas no llegaba con todas las tribunas completas todo y había más gente afuera que adentro en la General Paz y se dio la orden política alguien levantó el teléfono y dijo abran todas las puertas entraron 160.000 personas como vos bien dijiste y se las ubicó en la pista a los costados o sea la línea era marcada por personas y se corrió en el medio de la gente hubo un accidente que fue Farina que se salió de pista y fue contra el público la versión oficial era que murieron nueve personas también decía que solo algunos jóvenes habían entrado eran más de 100.000 algunos jóvenes digamos y los diarios de la oposición hablaban de que eran más de 50 muertos más de 50 muertos más de 50 muertos el accidente de José Farina a partir de ahí la verdad es que hasta hoy no se sabe cuántos fueron nueve es una tragedia si hubieran sido más de 50 sería el segundo accidente más grande después de Le Mans en la historia del automovilismo pero la realidad es que no hay números precisos si uno mira las fotos de cómo estaba el público y piensa que un auto se va afuera adheriría más a los 50 que a los 9 pero bueno la verdad es que la realidad no se basa en nunca exacto hay fotos muy elocuentes del público pegado a la pista la verdad que es terrible y bueno les cuento una cosita más que lo charlábamos que es graciosa está la famosa curva de Lombú en el automovilismo que es una curva muy conocida cuando le pusieron el nombre quien le puso el nombre evidentemente un experto en automovilismo no sabía de árboles es un eucaliptus no es un ombú que hasta el día de hoy le seguimos llamando ombú y es un eucaliptus bueno hoy podemos decir que se percibe ombú ya pero es una nunca hubo un ombú allí y por qué el ciervo por qué saloto para explicarle a los jóvenes saloto es algo que es muy importante fue un gran periodista fue trabajado hasta que murió trabajó con campeones trabajó con campeones era nuestro comentarista es el único autódromo internacional en el mundo que tiene una curva con nombre de periodistas entonces es un homenaje a la prensa que me parece que el autódromo debe hacerlo es algo muy importante y el ciervo es una historia que saco un minuto más y las cuento en los años 30 un poquito antes en donde hoy es el rosedal había un montículo muy alto muy alto muy grande que arriba había una familia de ciervos una estatua de una familia de ciervos los borrachines de esa época se juntaban por la recoleta iban con el forá con eso y el desafío era subir hasta el ciervo por esa gran rampa y se juntaban los corría la policía y digamos ahí esa es la primera historia en ese monumento del ciervo ya en los años 50 un poco después cuando se juntaban a Mieres los Galves bueno hacían las picadas los muchachos hacían las picadas los muchachos el ciervo era donde largaban los corría la policía en el ciervo en el ciervo era el lugar donde largaban y los corría la cana era todo bien clandestino me imagino cuando Froilán Fangio y todo le piden a Perón el autódromo que lo hacen le piden que ponga un ciervo porque es donde todo empezó que bueno y esa es la historia el ciervo del autódromo es donde empezó todo entonces ese ciervo que estaba cuando lo ubican en aquella época estaba digamos en lo que sería hoy la salida al Curbón del 9 ¿no? sí porque era la entrada a la recta porque estaba diseñado para girar al revés claro y quedó ahí por muchos años hasta que se hizo en el 68 la extensión al Saloto ahí le quedó a la salida de la S y tiene una base de cemento bien dura y algunos la probaron entonces como es donde todo empezó se decidió no sacarlo y hoy está trasladado ahí cerquita del arco y sigue estando nuestro ciervo en el autódromo autódromo que tiene cuántos años Eduardo y arrancó en el 52 hay un detalle que les quiero contar el arco vieron que es un arco con un obelisco en los planos de la FIA cuando hay un arquito con un palito así significa que allí hay un autódromo se volvió en el símbolo en el mapa de autódromo por el autódromo de Buenos Aires y simboliza el obelisco y un brazo que abraza esos palitos que son las 12 comunas que tenía la ciudad en el 52 claro era uno de los pocos autódromos y el más moderno durante muchísimos años el Oscar y Juan Galvez perdón cuando arrancó era Udavi era Udavi era el mejor autódromo del mundo pero lejos venían los europeos y era una cosa maravillosa bueno y ahora estamos luchando para que vuelva a ser lo maravilloso que fue siempre Dios te oiga bueno te agradecemos mucho y gracias por ilustrarnos y ponernos en autos valga la redundancia de todo lo que has vivido a través de tu gestión como manager de pilotos argentinos y ahora regenteando el Oscar y Juan Galvez todo un símbolo muchísimas gracias y sabés que venir acá para mí es un un placer para nosotros lo propio Eduardo gracias nuestro respeto nuestro cariño y la admiración que sentimos por tu persona Eduardo Ramírez ha pasado por campeones media y campeones radio contando historias que usted y yo en muchos casos no las sabemos es bueno saber cómo es el automovilismo por dentro por fuera y cómo son los autódromos Eduardo Ramírez fue quien nos ilustró en esta entrevista tan sabrosa llevada a cabo chau campeones chau chau